y pero mi bolsita me había olvidado y no he traído un poquito más de mis pies aquí está mi bolsita aquí está mejor me voy a escuchar mi musiquita mi musiquita mi musiquita me voy a poner a mi radio pero parece que le falta antena mi antena donde está aquí está mi antena de mi tele esta vez ya está captando sin conectar puta no quede más volumen me voy a aumentar listo a ver interferencia ah está bien está bien vamos lo que estáis ahora por aquí así es igual bien bonito qué lindo está aquí qué más a ver por aquí qué riendas música a ver no está cortado la antena está mal y pasa no lo voy esto es lo que ya 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 una hola hola chicos hola 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 El 14 Mañana, hoy día Ya va a ser 14 Ahora, ¿qué voy a hacer? No tengo plata, ¿cómo puedo ir? Quisiera ir hoy Quisiera ir, voy a empeñar Mis abarcas, good year Sí O si no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿cómo puedo conseguir dinero? A ver, Dios, iluminame O iluminame ¿Te harás algo, Señor? Por favor, ay No sé qué voy a hacer, ¿che? ¿Y ahora? Ah Mis ovejitas Mis ovejitas, bueno Allá están, en su corralcito están Buena idea, ¿che? Mis ovejitas, venga, ovejitas Venga, venga Vamos a hacer ovejitas A ver, a ver A ver, es que vos te retrasas siempre Avanzá, pues Avanzá Pucha Vas a ser disculpado, ovejita Vas a ser disculpado Y hace, ¿qué voy a hacer? Ven, ideamente, ¿che? Mira, ir a vender mis ovejas Así, voy a tener plata Sí, iré a vender a los dos Pero no lo haré, pues Pero es que, si yo Me voy a ir a la encuentro ¿Quién les va a cuidar? Nadie, ¿no? Entonces, mejor Que les venga Ya Avanzá Ya, señora Te vengo de mi oveja Ya, dame plata Ya, está bien Me alcanza A ver Vamos a contar Pucha, mira Ya tengo plata Y ahora sí voy a ir siempre Con dos mil loquitas Tranquilo Sí Ya Ahora Me cambiaré Me voy a cambiar Ya Ahora sí, estoy listo Llevaré mis años Vamos a Vamos a Por fin, por fin Ya estoy llegando Creo Este creo que por Por la cera No conozco muy bien Porque aquí yo Cucha Capaz me puedo estar perdiendo Pero mira Y media hora Que nada más me había puesto Cucha Qué va a decir la gente me van a decir soy del campus este noche me van a empezar jóvenes no tienen experiencia mi mamá dice ahora listo ahora si listo, ahora donde será donde ha dicho un remar creo que ha dicho tengo que bajar pues por el telemedico allá hay un telemedico pero ahí podré a ver yo no creo mire mi antena si me quiere captar señal escucha no ya a mi ven hola joven ¿cómo estás haciendo? ¿qué pasa amigo? estoy en los acuraditos chau acuraditos está siempre también acuraditos vos lo ve si acuraditos chau ay ay este joven ¿desde dónde estará viniendo? así siempre es cuando llegan en el campo los jóvenes no hay van a avisar ¿dónde estás haciendo? ¿dónde estás haciendo? adentro que estás alcanzando algo de ahí no es nada mostrame mostrame estás ocultando estás ocultando estás ocultando no, no he visto nada ven, mostrame mostrame no a ver mostrame platita es ven nos vamos a departir ven sí acompañen acompañen ven ven ya, ya ya caballero ya caballero ven ahí ven hasta aquí ven aquí vamos a contar cuánto hay cuánto hay ahí dame 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 100 no me ha salido lindo ¿nos departiremos? ya 70 para mí y 30 para vos gracias mejor me estaré no joven me están subando me están subando ¿qué cosa es? no me están subando me están subando me tienes que no a ver a ver no es nada a ver a ver a ver quiero ver aquí ¿dónde has guardado la plata? no aquí no está ahí está ahí está ahí está dame dame no esa sí es mi plata de mi es mejor me va a estar molestando este coche mejor me cambiaron ya tú te estás fallando este jovencito creo que está mucho alteradito ¿no? no te falles a ver a ver a ver a ver o a ver no te falles a ver no te falles a ver no te falles ¡Suscríbete al canal! 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 nos ayuda a bien, ¿sabías? Parece que sí, pero ha pasado el padre y no me ha ayudado a bien. No te preocupes. Ha pasado un abuelito y tampoco me ha ayudado a bien. No, puede ser. Ahora la tercera será la vencida. Te voy a ayudar, no te preocupes, no te preocupes. Ay, señor. Ay, Dios del cielo. ¿Y no tienes ninguna comidita? Tengo comidita, todo tuve. Ahorita te voy a curar. Yo también estoy en... Es que seguramente estás andando desarmado. Mira cómo yo manejo mi arma. Así que, mi hermano, ¿no ves? Es que yo no evito, soy en la iglesia. No, igual te voy a curar ahora. Más bien, Dios me ha puesto a alguien para que ayude en mi camino. Yo tengo que ayudar. A ver, ¿cuál piecito? ¿Qué te duele? Me duelen mis pies. A ver, voy a hacer lo posible, porque no sé mucho. Te voy a curar. Parece que un camión me ha pasado encima. Ay, no, no, no. Estás hablando demasiado. A ver, come un ratito. Siéntese, siéntese. A ver, tú me vas a ayudar. Ya, ya. Ya, ya. Así fue, no veo nada. Creo que estás bien. No, creo que es un malandrín o algo así, parece. No soy malandrín. Entonces, mirá. Al noches negros soy. Ese nombre me parece bien claro. Pero tenemos que llegar urgente. Ahorita estoy bien apurada. Yo también te lo debo ayudar. Las cosas apuradas salen mal. Pues no, seguramente tú vas a tomar una mala decisión. En serio, no era ese pie, el otro era. No, no, no sea eso, pero tienes que hacer, tienes que poner una fuerza de valor. Sabías sobre, tú eres varón. Tú eres fuerte. Dice Dios ama a todos, entonces tú tienes que estar fuerte. En el nombre del Señor, párate. No puedo. No, tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora párate, dos, tres. No puedo. ¿Cómo no, joven? Así que vas a pasar. Ya, déjame, manita, ayúdame. Sé que puedo. A ver, te voy a ayudar. Sé que puedo. Ya, pues tú puedes, todo se puede, eres joven. Ahí está, viste. Vamos a trabajar, espéjame, espéjame. Vamos a ir, te voy a llevar. ¿De dónde tienes que llegar? Siento mis pies. ¿Viste cómo te digo? Amén. Siento mis manos. Qué bien, siento todo tu sed. Siento todo mi sed. Vamos a ir a la rueda, señor. Esa es la alabanza que cantaba un hermano, sí. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Te imaginas? Vamos a alabar. Apúrate. Ahora, mira, mira. Porque llevo sus pies. A ver, vámonos, vámonos. Mira, ahora, mira, ponte, 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 ponte. Pero tenemos que llegar hasta, hasta linares. Arremar, arremar, así dices. ¿Tienes un hermano? Y puedo ir a tu bolito porque es un pie todavía que está dolente. Pero ahora, así dices, ¿por qué? Que no ha volvuelto el dolor. Ya. 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 Ya, ya, vámonos, vámonos. A ver. Yo te voy a dejar tu bebé. Y mi maleta. ¿Tienes un guarda de equipaje? Ya. Ya. Dos. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, dos. Tres. 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 mis chinelas mis chulos verdes para siquiera venía el camión le vamos a ir ahora te va ya estoy bien si pues no tengo plata todo me han robado en banda vendía mis ovejas ya vamos, listo ya, vamos será no espera, mi chulo había seguido aquí ahora sí listo las jovenas al hermano cantuta de la paz pero has traído tu bandera y traer ¿dónde está? pero espera, tengo hambre quiero aquí pocas ya ya, ya ¿dónde está? ya vamos por allá la cita debe estar el hermano sabe ocultarse ya 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 aquí está pues aquí dice Linares o Linaza o algo así mucha, mucha antena ya 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 allá está ¿ya lo han visto? allá está con su bandera qué lindo hermanito bueno me dicen qué ha pasado de qué no las hermanas hermanitas de tu vida gracias muchas hermanas hermanas te cuento lo importante es que han llegado hoy es tiempo y alabar a Dios amén vamos a alabar a Dios cierro mis pies amén puedo caminar gloria a Dios puedo caminar amén ahora sabes que vienes a todo estoy a tu disposición hermano bien hermano entonces me vas a llegar tomá estamos esperando las delegaciones de todo Bolivia están viniendo escucha la paz nosotros somos anfitriones de ser anfitriones somos pues ahí está escucha abriguito un delegante un delegante tenemos que estar bien pues listo ya estoy listo y preparado escucha eso ¿sabes? bien es parte bienvenido a mi encuentro la semana de COVID 2018 gracias hermano entrego nuestros hermanos están llegando tenemos que presentar ¿báganos? están llegando allá creo que estoy viendo ¿quién es? a la ciudad de Oruro nuestros hermanos de Oruro están acá hermanos están llegando de Oruro que bien tal vez han traído la dinamita para bombardear no creo no creo no creo la dinamita es para bombardear ceroes no iglesia aquí aquí vamos a sacar les aquí tenemos una estoy un poquito estoy ciego de mis anteojos ¡PARIJA! ¡Bienvenida a la preparación de Parija! Parija está presente en este encuentro que alegría que goce nos atarica nos acompañe hermano pero sí que alegría allá también están llegando a los hermanos están llegando hace bien fue nuestro espejo que estaba mirando a mi ojo nos cerramos de potencia ¡POTENCÍ! 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 ¡Qué bonita su vestimenta y también su bandera aquí en a cuando se espera ahí por allá también hay otros hermanos ¿quiénes son? Otros hermanos de ¡PETY! ¡PETY! ¡PETY Infanto! Amén Enhorabuena bendiciones Qué bien que he pedido A usted no que se saludaron Bendiciones Bendiciones Pero falta, falta Quien está allá Nos son el número de Chukisaca Es un encuentro Bien, a más allá siguen llegando, siguen llegando los hermanos, nuestros hermanos de Cochabamba. ¡Gracias! ¡Habén! ¡Habén! ¡A la hermana Conchenita! ¡Qué bendición! Y los ojos de Prortalisation de ni ganó. Ya están llegando, ya están llegando. Ya, muy bien. ¿Quieres faltar? Los hermanos de Tarifa. ¿Quién es más? ¿Santa Cruz? ¿Dónde está Santa Cruz? Amén, de boca a boca está aquí Ahí están los hermanos de Santa Cruz Bienvenido a Santa Cruz ¿Qué más? ¿Qué más? Hermanos, muchas bendiciones Bienvenidos a todos Vamos a recibir puestos de pie A la bandera de la Iglesia de Dios De la profecía Donde todos somos miembros Somos parte de esta Iglesia La donia de Cristo La Iglesia Sin mancha Amén, estamos todos Toda la Iglesia está presente En este encuentro Este encuentro es más para la Iglesia De Dios De la profecía Y que vivan Y que vivan A su nombre Y a su granja Y para sus hijos El VIDA Para inaugurar este tiempo Si tenemos que invitar Hay que ser encargado De llevar tu beso Y voy a presentar Vamos a dar un fuerte aplauso A nuestro hermano Pastor Miguel Director Nacional Nuestro hermano Pastor Líder Nacional De Jóvenes Amén Hermano Miguel Bienvenido Gracias hermano Gracias por su invitado ¿Todo bien? Todo bien ¡Wow! ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos son gozosos? Yo soy muy feliz Porque nuestros hermanos Floruro, Tarika, Cochabamba, De La Paz, Pando, Ibeni, Santa Cruz Todos nos hemos congregado Y me siento feliz Y creo que hay que dar gracias a Dios por todo lo que Él provee y nos da Amén Y esto que recién está empezando Yo quiero dar gracias a Dios Y les quiero decir Que sea Que sea esta actividad de mucha bendición para nuestras vidas Pónganse de pies Pónganse de pies Pónganse de pies Pero creo que hay un propósito Hemos venido a la edad de adorarle al Señor Aprendiendo su palabra Amén Quiero hacer este tiempo un momento especial En virtud A la autoridad que me fue recomendada por nuestro supervisor nacional El obispo Javier Patón Doy por inaugurado el 16 Hago encuentro nacional de jóvenes ¿Cuántos vamos? ¡Fuera de Dios! Ahí donde estoy Quiero que me acompañen ahora Amén ¡Fuera de Dios!